Aquí, encerrados todos, entre cuatro paredes, ustedes me han dado la noche más bonita, llena de amor que yo he vivido. Es la artista femenina que más discos ha vendido en la historia de la República Dominicana. Cada una de ustedes son dignas de ser aquí. Señores, muchas gracias. Esto ha sido desde cero.